Hola, hola, aquí la Fonseca. ¿Por qué eres tan sanz? Pues vamos a grabar nuestro segundo disco. Hola, hola, ¿qué tal? Es el primer día del estudio. ¿Qué opinan? ¡Alfonso, ¿por qué eres tan sanz? Empecemos ahora. ¡Alfonso, ¿por qué eres tan sanz? ¡Alfonso, algo dormido y sanz? ¡Alfonso, ¿por qué eres tan sanz? ¡Alfonso, algo dormido y 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 sanz? Firmar Iguana, ensayé padre, salme a compadre, smoking la madre, cancha mamá y natural Alfonso, ¿por qué eres tan sonso? Alfonso, ¿por qué eres tan sonso? Alfonso, alto, fornido y sonso Alfonso, ¿por qué eres tan sonso? Alfonso, alto, fornido y sonso Yo nací en el lago Titicaca, sagrado y milenario Sigo la ruta de Manco Capac y Cajabarraqueta Fundaré un nuevo imperio y construir mi serio Cimiento fundamental, mi guaracón, te voy a recuperar Robo Mike, estoy sintonizando el amor que he sido por vos Machabama, tierra, salvada, amistad, mágica, conectada con la galla y el poder de Gaia Venceremos, no nos cansaremos, lucharemos Por no caer en el sistema asesino De todos los vivos, son tiempos definitivos La era de la nueva era, ya llega, ya llega, ya llega, ya llega, ya llega Alfonso, el mundo de mi corazón Alfonso, alto, fornido y sonso Alfonso, alto, fornido y sonso Alfonso, ¿por qué están sonso? Francisco, esto es para el próximo disco, ¿sabías? Sí Dale un besito, Francisquito Ay, qué tierno Hola Hola ¿Y esto? Es el escrachito Escrachito A ver, indícame un poquitito, la verdad no, no sé Bueno, consiste en un disco Bueno, consiste en un disco, se va con esto y hay un ruido ¿Qué esperas de este trabajo, querido hermano? No, estoy en un disco No, estoy en un disco No, estoy en un disco Gracias.